La industria licorera del Cauca presenta Al oeste de la costa pacífica, entre sus majestuosas aguas, brota una isla volcánica con encanto mítico. En medio de la cálida tranquilidad del océano, sus inhóspitas aguas encierran una leyenda de aventureros y mercenarios. Cuenta la leyenda que navegantes de aguas lejanas, después de haber saqueado varios puertos de la costa pacífica, se adentraron en territorio desconocido en medio de una tormenta. Pero antes de sucumbir, el mar embravecido arrojó su navío hacia las costas de una isla, haciéndolos encallar. Al verse perdidos, el capitán ordena el desembarco de su preciada carga que contenía el secreto de la inmortalidad, para esconderla en aquel lugar, con la esperanza de regresar algún día y recuperarla. Pero de aquel navío nunca más se volvió a saber. Solo un valiente de aquella expedición regresó para contar cómo esa misteriosa isla devoró la embarcación y su carga. Dicho rumor llegó hasta oídos de Francisco Pizarro, conquistador español, quien decide embarcarse con sus fieles expedicionarios en busca del tesoro. Pero todo terminó mal, pues en aquel intento de buscar las preciadas barricas, uno a uno los aventureros fueron cayendo ante la mítica isla que los atrapó entre su espesa naturaleza, donde se creía las serpientes eran su única compañía. Pero había algo más. Sin darse cuenta, una brillante y encantadora mirada los acechaba en las noches de luna llena. Tiempo después, aquel valiente tras el misterio que se escondía en este lugar, decidió regresar, dispuesto a recuperar aquel tesoro. En su llegada y bajo la nublosa noche, decidió adentrarse entre las penumbras. Pero no lograba descifrar aquel misterio. Solo podía percibir un resplandor que brillaba entre las plantas. Esto llamó su atención y de inmediato se acercó a descubrir lo que sucedía. Aún sintiendo la mirada que lo acechaba, decidió apartar las serpientes y cortar las raíces que cubrían unas barricas de madera que destellaban resplandor, mientras las cargaba una a una hacia la orilla de la isla. Gorgón, furiosa por el despojo de su tesoro, sale de las sombras y se enfrenta contra el mercenario. ¿Quién al ver a este majestuoso ser, no tiene más opción que abandonar la isla y huir entre la fuerte y oscura marea? Desde ese entonces, Gorgón no logra recuperar su más preciado tesoro, el cual flotó durante muchos años en el Océano Pacífico. Ahora la industria licorera del Cauca custodia el secreto de este preciado líquido para convertirlo en ron gorgona. Ocho años, brindando un homenaje a esta maravillosa isla caucana, de donde traeremos el ron del mar para tomarnos todos los encantos que atrapan tus sentidos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Aplausos 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 Gracias.